Hello, ¿no es lo que voy a estar aquí? ¿Quién me habla? ¿Rudy? Hello, no te escucho. Uy, uy, no te escucho. Bueno, estamos aquí en la cueva del rock. Cinco minutos con Caspar Novedía y esto va a empezar. Richard D, que está loco por salir en video. Richard, ¿no te has visto? Mira la risita que dice Richard. Esta liga allá abajo, Luis, saluda a la cámara. Estamos acá atrás. Vamos a empezar esto un poquito. Vamos a la dirección. Estamos grabando, ¿verdad, Richard? A él le gusta esto. Esto tiene sentido. Mire que micrófono yo uso. ¿Esta cosa? Ese micrófono, ¿tú usas la marca que es? Eso no es una cosa. ¿Esto es una marca cara? Esto es un Samsung. ¿Samsonite? Ah, yo tengo maleta de esa marca. No, no, no es Samsonite. ¿Es un Samsonite? Por culpa de ella hay siete horas de rutina. Un buen diario con muy malas espinas. Que hoy me corta la circulación. La circulación, la venena más espinas. Es una música de Café al Medio Día. Cardiovascular, por supuesto que lo escuchaste primero. Aquí en mi rock. Este es quien te acompaña, Nino Davis. Y te dije temprano en el programa que venían unos dementes para acá visitarme. Y lo tengo ya, aquí en la cueva, en la casa. Directamente desde el área sur. Ellos son Café al Medio Día. ¡Y eso es! Oye, tengo a Richard. Dímelo, Richard, cuéntame. Uno, dos. ¿Qué querés que te cuente? Está Rudy por aquí. Cuéntamelo, Rudy. Bien, bien, todo muy bien. Estamos muy contentos de estar aquí, Nino. Y tengo al vocalista de Café al Medio Día que viene directamente saliendo a jorao del aeropuerto. Luis Muñoz Marini está aquí. Luis, cuéntame ese revolú que tú vienes del aeropuerto ahora. Bueno, el tapón, ya tú sabes, mucho tráfico en esa mano, pero... Arrancando, ¿qué tú haces un domingo en el aeropuerto metido? Asegurándome de que los aviones no se vayan a caer. ¿Cómo que asegurándome? Perdón. Este tipo es cantante de una banda y ya casi cuando están llegando me dicen, no, es que el cantante viene del aeropuerto. Ahora, tipo, ¿qué rayos tú hacías en el aeropuerto? ¿Cómo que asegurándote que los aviones no se caigan? Venga, tú sabes, Nino, ese es el part-time, el part-time. ¿Por qué? Controlador de tráfico aéreo, eso es lo que hago. Controlador de tráfico aéreo. Este tema que se llama Ni te enteras. ¿Qué es eso? Eso es un tema prácticamente que incluye a todas esas metidas de patas que yo creo que muchos paroles han dado en donde, ah, perdón, no fue mi intención hacer eso. Yo creo que se resume sin decir nada de amor, siempre y sencillamente pidiendo perdón. Tú eres el que escribió las canciones de Café al Mediodía, ¿verdad? Bueno, pues por supuesto, vamos a dejar la habladuría y vamos a sonar musiquita de Café al Mediodía. Esto es lo nuevo. Ni te enteras que lo estás escuchando aquí primero, en mi rock. Por miedo a agonizar de este dolor Yo no he querido hablar conmigo mismo En una cita dentro de mi voz Y discutir los aspectos de mi interior Y hoy es típico en mi interior Salir corriendo de mí mismo Buscar refugio nuevo a donde voy Dejarme un mensaje si no estoy Y hoy es típico que en mi interior Todos mis males se hagan de costumbre Busquen apoyo en la muchedumbre Y en el silencio rompan mi canción Perdónen la confusión Yo no pedí que continuara así No pretendí bajar de golpe todas las estrellas No necesita de mí Se vale por sí misma Para hacer y deshacer No necesita de mí Se asemeja a mi pasado Te has contado hoy siempre Es una música de Café al Mediodía Flores en tu mesa Sonando a través del 173 123 en el oeste Nino David Dice que te acompaña Y directamente Desde la Cueva del Rock Lo tengo Al tipo de Ponce Que trabaja en el aeropuerto de San Juan Dímelo Luis Oye, cantante de Café al Mediodía Hoy lo tengo directamente Desde Argentina A Rudy Aquí estamos Oye, Rudy, cuéntame No es argentino ¿Qué rayos tú llegaste a hacer a Puerto Rico de Argentina? No, no te lo puedo decir al aire Es imposible Pero estoy aquí ¿Qué rayos tú llegaste en Yola? No, no, no ¿Te pasó Luis por el aeropuerto de Montiel? Yo creo que eso fue lo que pasó Estoy absolutamente legal Por las dudas Que no sea No hay que estar buscando una boricua No, tengo mi green card Si quieres te la muestro Tengo mi green card Y tengo mi boricua también Ese t-shirt que tiene Richard No me gusta Es bien gay Él está aplaudiendo Ya sé que ya tiene este disco Que lo tengo en la mano Que se llama Este no es Pero se llama Otra Taza Por Favor ¿Por qué sin hombre? Otra Taza Por Favor Dejando a todo el mundo Queriendo un poquito más Yo creo que eso es lo mejor Casi siempre Este tema Perdón Mejor dicho Esta producción Se hizo Yo creo que de muchas historias Que me pasaron Ok Todos los temas Los escribiste tú Sí Todos los temas Los escribí Y fueron de muchísimas historias Mayormente Personales Con mujeres Personales Lo importante es que la música De ustedes suena bien Aunque tú no tomes café Relax Yo tampoco Tomo café Ok Somos dos Yo prefiero Ahorita cuando salgamos Después que te quemamos Aquí tanto al aire Yo te invito Una taza de chocolate caliente Ok La acepto Suena bien Vamos a hacerlo Exacto Le cambiamos el nombre Ya mañana A chocolate en la tarde Chocolate en la tarde Yo creo que eso Oye Te pregunto Esta producción ¿Dónde la podemos encontrar? Bueno ahora mismo La producción está Disponible en iTunes En todas las tiendas digitales En las tiendas digitales Están todas las tiendas digitales Y pues ya prontito Dios mediante Vamos a tratar de sacarla A los in-stores Todo depende de cómo Se esté moviendo La situación Ok Y pues nada Trabajando mucho para ella Y exposición Sobre todo Para que llegue al pueblo De Puerto Rico Bueno pues por supuesto Gracias a los muchachos De café al mediodía Que sacaron de su Un ratito Hoy domingo Sé que Luis Tiene que virar Para la torre de control En el aeropuerto Y Richard Tiene que llevar Mañana a los nenes A la high Yo tengo un cabezo de control Que tengo que Jugar con él Ok Esa es la que hay Así que Vamos a despedirlos Con este tema Que desde que yo lo escuché Es un poco Romanticongo Es un bolerito Vamos Una cancioncita pop De café al mediodía Que se llama La diferencia Y Luis Se inspiró En esta canción Y como que Se crea el Jona Así que vamos a escuchar La música De café al mediodía La diferencia Sonando En mi rock ¿Eso te gusta? Gracias la cancion Está cabrona Esa canción Esa canción Es bien gay Parece Entre tú y yo Entre tú y yo Diciendo que La diferencia Entre tú y yo Es que tú y yo Es que tú y yo Es que yo sigo soñando Y tú Eres marialista Para carajo Luis Está fuera de la banda Vamos a contratar a la hora Rigo ¿Qué es el nuevo cantante de la banda? Oye seguimos Lo mejor día Que ahora soy yo Y se me lo rico Y duermo Vete a tomar café Yo me doy al otro lado Luis O sea Yo estoy claro a esto Y Richard me lo contó Tú no bebes café No puedo creer Que te hayas dicho esto Tú no bebes café Entonces te estás ofreciendo Tazas de café Si tú no bebes café Esto es bochornoso Esto es bochornoso Yo entiendo que Es paradójico E irónico Oye yo tampoco Estamos en vivo Desde la cueva del rock Con café al mediodía Ya mismito Vamos al aire otra vez Esto es lo que pasa Cuando están escuchando Ustedes música Nosotros acá pajariendo Pero Así es la vida Con café al mediodía Otra taza por favor Como dice Mi amigo Jorge Pavo Ya aquí está Una mesa Aguantando Tres historias Todavía Un retrato En la pared Con ganas De salir corriendo Un amigo imaginario Mis fantasmas Y tus cuentos Mira que casualidad Que hace tiempo Le hablamos Mira que fatalidad Que ya por poco No estamos Nosotros Los dos Tres historias No estamos No estamos Te llaman Las escenas No estamos